Música Bueno yo estoy acá con el gerente de programas de juventudes acá en Colombia Moda que está apoyando una causa más bonita cuéntanos un poquito sobre esto Vale, muchas gracias por la invitación hoy estamos en Colombia Moda mostrando los resultados de un programa de USAID en Colombia que se llama Creacción Joven este programa en alianza con la Fundación Inexmoda está fortaleciendo emprendimientos de jóvenes que están interesados en industrias creativas e industrias de la moda a nivel de Medellín y también en el departamento de Antioquia en Medellín son más de 170 jóvenes que están en este momento siendo partícipes de un proceso de formación en habilidades para la vida y fortalecimiento a emprendimientos como mencionaba antes de industrias creativas y del amor Bueno, si los jóvenes de Ultra Hit están viendo y quieren hacer parte de este proyecto, ¿cómo lo logran? Los invitamos a que sigan las redes sociales de USAID Colombia de Fundación Inexmoda y también de Agriboca Colombia ya sea en Instagram o por su sitio web para que puedan ser parte de Jóvenes Resilientes y el programa Creacción Joven Colombia Moda, esto es un escenario bastante amplio para mostrar Creacción Joven ¿Cómo llegan ustedes hasta acá? Nosotros venimos trabajando por los últimos cuatro años en Medellín fortaleciendo a jóvenes que tienen digamos unas situaciones o unos niveles de riesgo en sus comunidades pero sabemos que también estos jóvenes han sido víctimas de estigmatización y la realidad es que hay talento en las comunas hay talento en la juventud y a partir de este programa lo que hacemos es identificarlos, promoverlos y darles incluso capital semilla para que puedan tener un espacio de producción y demostrar todo su mercado en este espacio tan importante que es Colombia Moda Bueno, muchas gracias por apoyar a los jóvenes por apoyar el talento y estamos apoyando desde Colombia Moda Creación Joven Vale, no, muchas gracias por el espacio de invitación y los invito a que vean los jóvenes tan talentosos que tenemos en Creacción Joven con USAID y Fundación Inexmoda Y estoy acá visitando todo este proyecto de Creación Joven que nos van a contar acá más a fondo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros somos Yaku Movement somos una marca de ropa deportiva y trajes de baño hechos con textiles sostenibles textiles a partir de la transformación de redes de pesca recuperadas de mar y botellas plásticas recicladas todo esto pasa por un proceso de transformación como ya te conté y nosotros lo que hacemos es las prendas hacemos sobre medidas hacemos personalizados teniendo en cuenta también esas haciendo ese énfasis también en las diversidades corporales nosotros hacemos las medidas teniendo pues en cuenta todo esto y también hacemos como los personalizados Bueno, cuéntanos cómo es ese proceso de recuperación de las cosas de mar me llama mucho la atención Sí, bueno, te cuento el proceso de transformación se toma la botella se pasa por un proceso en el que se tritura que no sé si puedes ver acá que es un proceso en el que se tritura pasan a ser como una especie de escamas de pescado luego pasa por otro proceso en el que se forman como chips que son estas partículas más pequeñas y ya luego pasan a ser como esta fibra textil de esta fibra textil es que sale el producto ya el textil que pueden ser como diferentes calidades teniendo en cuenta como la cantidad de poliéster recuperado que se usa O sea que del plástico hacen prendas de vestido Estas prendas son súper versátiles mira que por ejemplo son como súper vestidoras se pueden usar como con muchas cosas y también le apostamos a eso al consumo responsable más allá pues como de la sostenibilidad de nuestros materiales también como apuntarle a ese consumo responsable en el que una prenda no tiene que tener muchas prendas sino que una prenda puede servir para varias formas como destilarlo y ya como sí, varios métodos Perfecto ¿Cuáles son las redes sociales para que los televidentes de Ultrágico sigan la página sigan las redes y también aprendan porque esto es un aprendizaje que lo debemos tener todos? Claro que sí nos pueden encontrar en todas las redes sociales como jacu.moodman y también tenemos página web ¿Cuál es la página web? www.jacu.moodman.com Bueno ya por último un saludo para Ultra Hit Un saludo para Ultra Hit claro que sí muchísimas gracias y gracias a todos los que nos ven en el show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!